Hola que tal amigos de la escuela de radiocontrol total pues estamos en este nuevo vídeo bueno hoy vamos a hablar de las pilas de níquel metal hidruro o níquel hidruro metálico para el caso es lo mismo de las dos formas está bien dicho porque no les damos su debida atención a este tipo de baterías y pues son las que nos sacan de muchísimos problemas en nuestros proyectos de radiocontrol si porque pues este tipo de baterías las usamos para nuestros radiocontroles para pasar también electricidad o corriente a los carros nitro entonces pues las tenemos muy en el olvido este tipo de baterías y la verdad pues este también nos ayudan mucho y muchísimo en todo este mundo del radiocontrol si entonces bueno pues vamos a empezar con nuestra clase de las baterías NIMH o sea níquel hidruro metálico si yo lo nombro así níquel hidruro metálico bueno pues entonces empezamos el vídeo bueno pues les hice este pequeño esquema pues ya saben para que nos entendamos un poquito mejor de que son las baterías de níquel hidruro metálico si o metal hidruro si que para el caso como les digo es lo mismo de las dos formas está bien dicho bueno aquí tenemos la representación bueno de este esquema de una batería si que bueno pues digamos que es es esto si bueno entonces el valor o el voltaje nominal de las baterías este de níquel metal hidruro o hidruro metálico es de 1.2 volts el voltaje nominal ya en otro vídeo les voy a explicar de qué se trata esto del voltaje nominal porque muchos de los amigos se confunden de que se trata el voltaje nominal si este eso nunca nos lo han dicho siempre nosotros compramos nuestras baterías ya sea estas de este recargables o las baterías de este alcalinas o las normales y siempre nos dicen pues que es de 1.2 volts o de 1.5 volts etcétera no pero nadie nunca nos ha dicho en toda la historia que existen las baterías que es el voltaje nominal pero bueno esto lo voy a dejar para otro vídeo aquí en la escuela de radio control total pero bueno entonces tenemos que el voltaje nominal de 1.2 volts de cada celda o cada batería si de este tipo de las de níquel hidruro metálico bueno pues entonces tenemos como máxima carga todas las baterías de níquel hidruro metálico cargan máximo a 1.4 volts si todas aquí tenemos este otro ejemplo de esta batería también es este de níquel hidruro metálico estas si ustedes pueden ver aquí son 4 4 celdas y 4 abajo son 8 baterías 8 baterías y las multiplicamos por 1.2 entonces nos da no sé si se esté viendo creo que no porque están muy claros los números 9.6 volts aquí viene pues no sé si se esté viendo no aprecio ahí en pantalla si se vea 9.6 volts 800 miliamperes si bueno este esta es la carga máxima de cada celda si o sea de 1.2 va a subir a 1.4 máximo ahora también este tenemos un voltaje de carga si vamos a poner también este ejemplo de esta batería el voltaje de carga por cada celda tiene que ser 1.75 volts para es decir para esta celda nada más con mi cargador le tengo que meter máximo 1.75 volts si para protegerla para proteger el voltaje para proteger la vida de este de nuestras baterías y nos duren muchísimos años por ejemplo con esta esta que son 8 celdas aquí voy a poner mi calculadora si aunque esté fuera de toma porque bueno no se ve aprecia bien ponemos 1.75 si por 8 celdas que son aquí 8 baterías 1.75 por 8 nos da 14 si quiere decir que yo para cargar estas baterías tengo que tener un cargador que me dé 14 volts si este para que sea una óptima carga ya independientemente del amperaje ese ya es otro punto aparte pero para poder cargar este tipo de batería o esta batería entonces necesito un cargador que me dé 14 volts como no existen los de 14 volts bueno pues se salta los de 15 en 15 si tenemos o a menos que tengamos un una fuente de poder con voltaje variable bueno ahí no hay problema pero entonces con cargadores este entonces tenemos que meter uno de 15 volts no hay problema de un volt más o un volt menos pero bueno estamos dentro más o menos del rango que nos están diciendo los fabricantes para cargar nuestras baterías esta clase bueno es propiamente pues para cuidar todas nuestras baterías porque ya les digo que estas baterías son las que nos sacan de todos los problemas y las que nos ayudan verdaderamente a nuestra diversión independientemente a nuestra diversión independientemente de la batería de nuestros coches de nuestros aviones de los drones que son las baterías lipo este o de litio que yo ocupo si no tenemos unas buenas baterías de esto en nuestro radio control pues entonces no va a haber diversión si no nos quedamos con las ganas de divertirnos un buen rato entonces bueno este vídeo es para eso para que tengan estas precauciones de las cargas este el voltaje de carga de las baterías si este a como van a cargas máximo si este para que nos duren muchos años y así podamos divertirnos este pues en este mundo tan apasionante del radio control si bueno pues entonces este ya está más o menos aquí entendible lo que viene siendo el voltaje nominal el voltaje máximo de que van a quedar cargadas cada celda o una celda individual 1.4 volts y el voltaje de carga si por cada celda hay que meterle 1.75 volts bueno pues creo que eso no hay no hay más este problema creo que si está más o menos entendido si bueno ahora déjenme explicarles aquí yo no voy a entrar en como no me gusta a mi eso de las cuestiones técnicas y que las reacciones químicas internas de la batería y todo eso no aquí ya saben que yo todo lo explico pues de forma más o menos que todos entendamos de forma fácil para que sea entendible y este poder cuidar pues obviamente nuestras baterías y este tipo de baterías al igual que esta otra estas son muy parecidas pero son la versión este vamos a decir este viejitas son las de níquel cadmio nicd espero aquí se vea adelante de mi dedo a ver déjenme ver ahí está a ver déjenme ver ahí está níquel cadmio si esto se dejó de usar todavía hay muchas pero ya se dejó de usar porque el cadmio es altamente contaminante y muy caro de conseguirlo entonces este se cambió a estas baterías de níquel hidruro metálico si no les voy a decir adentro de cómo es el proceso químico para que de la electricidad y también guarde la electricidad bueno eso ya le toca al fabricante si bueno lo que si les voy a comentar que estas baterías al igual que las de níquel cadmio tienen este efecto de memoria no porque sean inteligentes las baterías o porque tengan adentro algún circuito este electrónico que las haga ser inteligente y tengan memoria no así se dice porque hay un proceso químico interno y este y ese efecto de memoria pues va perjudicando nuestras baterías déjenme comentarles este problema que pasó o que está pasando con todas mis baterías bueno pues aquí tenemos un poquito de mis baterías que yo tengo para mis radio controles y para todo esto de el apasionante mundo de radio control si bueno todas todas son de este de níquel hidruro metálico si pero este como yo les decía tienen efecto de memoria que es esto del efecto de memoria les voy a contar con estas sobre todo estas las que son negras fíjense como están ya muy maltratadas muy deterioradas esta ya se le está borrando la marca por aquí había una este ya no la tengo acá atrás cargando bueno que hasta cinta adhesiva ya tenía bueno ya se están están todas muy deterioradas pero todavía me funcionan funcionan no al 100% tal vez un 80% pero ahí siguen si porque ya no están funcionando bien estas igual estas también ya ya no están al 100% pero bueno están un poquito mejor todas estas que estas este negras con blanco si porque yo cometía un error este en tiempo pasado estas bueno déjenme antes de acabar este comentario estas baterías yo creo que tienen alrededor de unos 15 años y ven aquí todavía están si todavía están dando todavía están funcionando todavía aquí las tengo y las uso en mis radio controles y ahí están todavía así después de 15 años y las he tratado mal en no les he dado el cuidado que se debe porque bueno hace 15 años pues no no estaba yo muy empapado en esto de las baterías hoy en día ya dije bueno pues si cometí errores muy muy graves pero bueno pues este pues ahí siguen no no están al 100% pero ahí siguen bueno que error hice ese error viene a dar este pauta con la memoria que tienen las baterías las baterías este obviamente están todas cargadas al 100% si mientras yo las dejo así como están ahorita y guardadas para que yo las ocupe vamos a decir que pasen para estas cuatro baterías que pasen dos meses tres meses entonces van teniendo una auto descarga entonces del 100% bueno van bajando día con día van bajando poco a poquito si uno la deja a lo mejor en el transcurso de un año no sé cuánto tiempo puede hacer ya están en carga cero si cero volts porque así son estas baterías van perdiendo o van teniendo un auto descarga esto es así normal en este tipo de baterías si bueno pero este va teniendo esa auto descarga imaginémonos que está un 80% y yo la uso si entonces se descarga vamos a decir a un 50% entonces inmediatamente cuando yo llegaba a casa en aquellos años la volvía a cargar la volvía a usar bueno se iba volviendo a descargar poco a poquito la volvía a usar y a lo mejor llegaba otra vez a un 50% la volvía a cargar y ya quedaba entonces era un ciclo de 100% al 50% si nada más era esta parte cita bueno creo que se los voy a explicar aquí con con el esquema así entonces era de un 100% este a un 50% si entonces así yo la tenía mi batería de 100 a 50 100 a 50 cada vez que lo usaba porque será mi error llegar a casa y este aunque no estaba agotada al 100% yo llegaba luego luego a cargarla porque yo pensaba de que siempre tener la cargada era lo mejor para las baterías entonces esa esas cargas del 100% al 50% sin ir a 50% y así estar esos ciclos de carga y descarga queda esta parte de aquí que no se ocupa si esta parte del 50% al 0% entonces esta parte es lo que se dice que crea la memoria por decirlo es un proceso químico que pasa internamente que no les voy a decir como es pero para que más o menos me entiendan esa parte de aquí se endurece si con ese proceso químico entonces efectivo nada más tenemos ya de batería del 50% al 100% porque lo demás no lo estaba ocupando si entonces esta parte se endurece y entonces nada más efectivo tengo la mitad vamos a decirlo así la mitad de arriba de mi batería que pasa hoy en día entonces con mis baterías estas las más viejitas que les digo que andan por ahí de 15 años de uso las pongo en el cargador y es el cargador inteligente que tengo y carga y carga y carga y carga y se sigue cargando y se sigue cargando llega un momento en que la toco y bueno me quema los dedos entonces pues hay que apagarlo si el cargador porque pasa esto por el dichoso efecto memoria porque ya la batería y como ya nada más está de un 50 a un 100 si ya no está vamos a decirlo así avisándole a mi cargador de que oye ya llegué al 100% ya desconectate no se llega al 100% y se está sobrecargando por eso se está entonces calentando en exceso el otro día si lo se me pasó mucho y este ya tenía alrededor de 3 horas que la toco y bueno me metí una buena quemada de aquellas también eso es peligroso y malo para las baterías inmediatamente desconecté pero la batería como nada más está cargando un 50% no le está vamos a decirlo así entre comillas no le está avisando a mi cargador y vayan ustedes a saber que tanto tiempo va a quedar esto cargando y bueno puede suceder un accidente entonces este cuando yo las cargo a pues por lo mismo de que ya están muy viejitas mis baterías entonces las voy checando constantemente si entonces ese es el efecto de memoria que la mitad de mis baterías ya está echada a perder y nada más estoy trabajando con la otra mitad si me está dando la función en mi radio control y todo esto pero este es ese problema que me está pasando cuando las estoy cargando con mi cargador inteligente nunca la batería le avisa a mi cargador para que se desconecte cuando ya esté llena se sigue se sigue se sigue y eso es ya una sobrecarga y obviamente entre más sobrecarga pues más le estoy acortando el tiempo de vida a mis baterías bueno y ya para terminar con este tema de las baterías del cuidado entonces que hay que hacer para cuidarlas ok las llenamos al 100% y cuando las usemos hay que tratar de descargarlas hasta el 0% o lo mínimo que más se pueda y volverlas a cargar estas baterías las podemos cargar este o dejar a media carga por cierta temporada si no mucho pero bueno las podemos dejar fueron hechas para estar trabajando constantemente como yo tienen 15 años trabajando si nada más yo fue ese error de que no dejaba de que se descargaran al 100% entonces si las usamos pues hay que seguirlas usando 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 hasta que de plano ya veamos de que nuestro equipo ya no funciona bien entonces ahora si cargarla volverlas a usar y que se vaya descargando toda toda hasta que llegue al mínimo y volverla a cargar si para tratar de evitar al máximo posible ese efecto de memoria que es lo que le está pasando a todas en realidad a todas mis baterías les está pasando ese efecto de memoria porque esa mitad ya no retiene carga ya no le está entrando más que a la otra mitad si entonces cuando la usen descarguenla y carguenla la vuelven a usar que la descargan hasta cierto límite bueno no la carguen así déjenla vuelven a usar otra vez su radio control o el carro nitro o lo que sea hasta que llegue a cero si obviamente pues carguen sus baterías aparte las este las de reserva así para que no se queden sin batería entonces cargar y descargar cero por ciento cien por ciento cero por ciento cien por ciento siempre estos ciclos para que las baterías estén muy este pues en óptimas condiciones o lo mejor posible por último he visto hoy en día en el mercado este bueno ahorita les pongo una foto o la están ya viendo aquí en pantalla de la nomenclatura de las baterías fíjense ahí que dice este 2100 miliamperes hora mínimo 2000 miliamperes y hasta el final dice 1.2 volts bueno vamos ahora con los miliamperes esta batería que está en pantalla es de 2100 miliamperes máximo bueno ahora esta por ejemplo este es de 2000 aquí tenemos que dice 2000 si esta dice que es 2200 bueno todas andan por este ese rango si esta apenas se ve dice que 2100 bueno según los fabricantes una batería de estas puede almacenar máximo 3000 miliamperes si máximo hoy en día yo creo que a lo mejor ya con las nuevas tecnologías nuevos sistemas de de producción de este tipo de baterías a lo mejor ya su un poquito más pero este máximo 3000 miliamperes ya no hay más ya no hay magias ya no hay otra cosa más este y que se le pueda meter amperaje a estas baterías les voy a poner un ejemplo así bien sencillo esto miren que aquí lo tengo a la mano es mi grasa líquida de silicón si para los diferenciales el botecito es de 60 mililitros si yo lo vendo pues de 60 mililitros pero que pasaría que yo les dijera ah pues si en este botecito vienen dos litros de grasa líquida de silicón pues ustedes van a decir como cree que aquí van a entrar dos litros si son apenas 60 mililitros lo que le entra a esto pues claro es lo mismo que las baterías he visto baterías que dicen y sobre todo son las chinas que dicen que tiene 8 mil miliamperes una batería de este tamaño pues donde es igual que mi botecito donde le van a entrar dos litros pues donde le van a entrar 8 mil miliamperes a un espacio del mismo tamaño porque no es ni más gorda ni más chica ni más larga son exactamente iguales entonces tengan cuidado miren aquí tengo estas que las había sacado hace rato son de litio es el ejemplo que les voy a poner esta es marca samsung espero se vea aquí si esta es marca ultra flirk otra bueno no sé qué obviamente la samsung es de bueno marca reconocida pero me imagino que está hecha en china esta por aquí está hecha en china qué pasa con la samsung no dice el amperaje pero yo sé que esta da dos mil miliamperes qué pasa con la amarilla aquí me está diciendo espero se esté viendo ocho mil ochocientos miliamperes cómo le van a meter pues prácticamente seis mil miliamperes más a un espacio del mismo tamaño si ustedes estuvieran aquí conmigo esta pesa cierto osgramaje y esta que según es muchísimo mejor que la samsung esta no pesa nada y las dos baterías son nuevas las dos baterías están cargadas al cien por ciento porque mañana las voy a ocupar estoy haciendo ciertas pruebas a ver si es cierto pero aquí los chinos pues nada más nos están mintiendo a este espacio del mismo tamaño cómo le van a entrar ocho mil ochocientos miliamperes y no pesa prácticamente nada y la samsung que es de dos mil se siente exageradamente pesada si entonces esta debería de pesar muchísimo yo creo que dos o tres veces más que esta porque supuestamente es de ocho mil ochocientos entonces no se dejen engañar esto es pura mercadoteña de los chinos para vender yo creo que esta a lo mejor a lo mucho llega a mil doscientos miliamperes y nos están poniendo ocho mil ochocientos pues tan solo para vender si y la samsung estas si son buenas las pilas es lo que yo meto en todos los carros que yo tengo si y este aunque son dos mil miliamperes pero de estos si se que si da efectivos el amperaje y el voltaje si entonces pues con las baterías de níquel hidruro metálico pues no se vayan con esas este anotaciones en la batería de que son ocho mil que son siete mil que son seis mil miliamperes porque no existe si tengan mucho cuidado porque luego nada más les van a sacar su dinero y a la mera hora ni siquiera les va a dar el amperaje si y bueno pues no se si ya haya quedado todo aquí este claro los voltajes con los que se tiene que tratar las baterías de níquel hidruro metálico las recomendaciones para este usarlas y que duren mucho 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 como mis baterías yo las usé mal y las sigo usando mal hoy en día bueno ya hoy en día si las descargo al cien y las cargo perdón las descargo al cero por ciento y las cargo al cien pero vean todavía después de 15 años y ahí siguen funcionando mis baterías a lo mejor me van a durar otros tres cuatro años y ya se mueren pero de que están ahí trabajando están trabajando a pesar de los errores que yo le metí a este tipo de baterías a todas mis baterías sí pero este pues les puse este vídeo para que vieran creo que ya si ya me extendí mucho pero bueno para que entendieran cómo es esto el cuidado de este tipo de baterías porque sin estas se nos acaba nuestra diversión en el mundo del radio control y bueno amigos pues entonces denme dedito arriba por favor este compartan el vídeo en sus redes sociales suscriban sé que bueno pues ya ahí la llevamos ahí vamos paso a pasito y este pues cada vez vamos siendo más grandes en este en esta comunidad de radio control total bueno pues pues entonces nos vemos para el próximo vídeo muchas gracias y y y y y y y y